¿Estás sufriendo de anemia o estás embarazada? Este licuado te va a caer como del cielo. Vas a ver cómo te va a ayudar a restablecer esos niveles de hierro. También está altísimo en calcio y potasio, por eso nos estoy recomendando para embarazadas. Y todos los que no tenemos ni embarazo ni anemia, también nos ayuda a suministrar bastantes minerales y vitaminas a nuestro cuerpo. Así que para empezar, recuerden que se toman en ayunas por la mañana. Mira, tengo por aquí plátano y ciruelas pasas que son una maravilla, aquí al lado te cuento. Vas a necesitar hojas verdes, mientras más verdes mejor, puede ser acelgas, espinacas. Yo tengo por aquí, estas son hojas de lechuga romana. Tengo por aquí hojas de mi planta de brócoli, pero puedes utilizar brócoli. Este es buenísimo para la anemia y también para las embarazadas. O miren, esta es una opción muy fácil, este Power Rinse trae baby espinaca, trae baby kale y las venden en Costco, así ya no más para que le eches al licuado. Esto es chía, déjala remojando en taza y media de agua. Miren, quieren que quede la consistencia así, como si fuera un gel, déjala por lo menos unos 5 minutos remojando. Vamos a colocarla y ponerla en la licuadora junto con los otros ingredientes. Como te menciono, necesitarás taza y media de agua más hielo al gusto. Licúa todo súper bien para que quede totalmente pulverizado. Vamos a servir por aquí. Miren qué delicioso, queda dulce porque el plátano y la cibela dan un súper sabor fresco y está lleno, pero llenísimo de vitaminas. Pero perfecto para mujeres embarazadas, para gente combatiendo anemia. ¿Ves qué sencillo es mantener tu cuerpo bien vitaminizado? Sobre todo para esas personas que no les gusta andar comiendo verduras, ensaladas, con que te tomes esto por la mañana, vas a notar la diferencia en tu cuerpo. Espero que les guste y recuerden que tengo una gran cantidad de licuados o batidos en mi canal de YouTube, Las Recetas de Laura. Y les subo todos los días en mis stories en Instagram. Les estoy subiendo los licuados que yo me tomo diariamente. Mi esposo y yo comenzamos todas las mañanas con un licuado verde. Así que los invito a seguirme como Las Recetas de Laura. Y tengo recetas en inglés todos los martes y jueves aquí en YouTube. Así que nos vemos pronto con más deliciosas recetas. ¡Hasta la próxima vez!